La entrega, es la aceptación interior, de lo que es. Estamos hablando de tu vida, este instante. No de las circunstancias de tu vida, tu situación vital. La enfermedad, es parte de tu situación vital. Permite que el sufrimiento, te empuje hacia el momento presente. Hacia un estado, de intensa presencia consciente. Úsalo para la iluminación. La entrega, no transforma lo que es. Al menos, no directamente. La entrega, te transforma a ti. Cuando estás transformado, todo tu mundo se transforma. Porque el mundo, es solo un reflejo. Si te miras en el espejo, y no te gusta lo que ves, tiendes a atacar a la imagen del espejo. Esto es precisamente lo que haces, cuando estás en un estado de no aceptación. Y, por supuesto, si atacas a la imagen, ella te devuelve el ataque. Si aceptas la imagen, no importa lo que sea. Si eres amistoso con ella, ella no puede no ser amistosa contigo. Así es como cambias el mundo. La enfermedad, no es el problema. Tú eres el problema, mientras la mente egotista, tenga el control. Cuando estés enfermo o incapacitado, no sientas que has fracasado. No te sientas culpable. No culpes a la vida por tratarte injustamente. Tampoco te culpes a ti mismo. Todo esto, es resistencia. Si tienes una enfermedad grave, úsala para la iluminación. Cualquier cosa mala que ocurra en tu vida, úsala para la iluminación. Haz que ella, te obligue a tener una conciencia intensa del momento presente, y observa lo que pasa. Conviértete en un alquimista. Transmuta el metal bajo, en oro. El sufrimiento, en conciencia. El desastre, en iluminación. Solo una situación crítica, tiene la capacidad de quebrar la dura cáscara del ego, y de obligar a la entrega, y forzar al estado de despertar. Una situación crítica, surge cuando a través de algún desastre, una conmoción drástica, una pérdida profunda, o el sufrimiento, todo tu mundo se hace añicos, y ya no tiene sentido. Es un encuentro con la muerte. Sea física, o psicológica. El ego, el creador de tu mundo, se derrumba. De las cenizas del viejo mundo, uno nuevo puede nacer. Por supuesto, no hay garantía, de que incluso una situación límite lo haga. Pero el potencial, está siempre ahí. La resistencia de algunas personas, a lo que es, se intensifica incluso en tal situación. Y de esta forma, se convierte en un descenso al infierno. En otros, puede haber solo, una entrega parcial. Pero incluso eso, les dará cierta profundidad y serenidad, que no tenían antes. Partes de la cáscara del ego, se rompen. Lo que permite, que pequeñas cantidades de brillo y paz, que estaban más allá de la mente, la traspasen. Las situaciones límite, han producido muchos milagros. Ha habido asesinos condenados a muerte, que en las últimas horas de su vida, esperando su ejecución, experimentaron el estado de nuevo, y la profunda paz y alegría que lo acompañan. La resistencia interior a la situación en la que se encontraban, se hizo tan intensa, que produjo un sufrimiento insoportable, y no había ningún sitio a donde huir, ni nada que hacer, para escapar de él. Ni siquiera un futuro, proyectado por la mente. Se vieron forzados a una aceptación completa, de lo inaceptable. Se vieron forzados, a la entrega. De esta forma, pudieron entrar en el estado de gracia, con el que viene la redención. La liberación completa, del pasado. Por supuesto, no es realmente la situación límite, la que hace sitio al milagro de la gracia y la redención, sino el acto de entrega. Siempre que lo golpee un desastre, o que algo ande muy mal, como una enfermedad, incapacidad, pérdida del hogar, o la fortuna, o de una identidad socialmente definida, ruptura de una relación cercana, muerte o sufrimiento de un ser amado, o la cercanía de su propia muerte, sepa que hay otra cara en ello. Que usted está solo a un paso, de algo increíble. Una transmutación alquímica, del metal bajo, del dolor y el sufrimiento, en oro. Este paso, se llama entrega. No quiero decir, que usted se sentirá feliz, en esa situación. No será así. Pero el miedo y el dolor, se transmutarán en una paz interior, y una serenidad, que viene de un lugar muy profundo, de lo no manifestado. Es la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión. Comparada con eso, la felicidad es algo muy superficial. Con esta paz radiante, viene la comprensión. No en el nivel de la mente, sino en la profundidad de tu ser, de que eres indestructible. Inmortal. Si vives en este estado de aceptación, ya no creas más negatividad, más sufrimiento, más infelicidad. Vives entonces, en un estado de no resistencia, un estado de gracia y ligereza, libre de esfuerzo. Siempre que seas incapaz de hacer esto, entregarte, porque la condición sea tan extrema, que es absolutamente inaceptable para ti, entonces estás creando alguna forma de dolor. Alguna forma de sufrimiento. Puede parecer que la situación es la que crea el sufrimiento, pero no es así. Es tu resistencia, la que lo crea. Si no puedes aceptar lo que hay afuera, acepta lo que hay adentro. Esto significa, no te resistas al dolor, permítalo estar ahí. Entrégate a la pena, a la desesperación, o al miedo, a la soledad, o a cualquier forma que el sufrimiento tome. Sé testigo, sin etiquetarlo mentalmente. Abrázalo. Entonces, observa como el milagro de la entrega, transmuta el sufrimiento profundo, en paz profunda. Permite que se convierta en tu resurrección, y ascensión. Cuando tu dolor es tan profundo, probablemente tendrás una fuerte necesidad de escapar de él, en lugar de entregarte a él. No quieres sentir lo que sientes. Pero no hay escapatoria. No hay modo de salir. Hay muchos pseudo escapes. El trabajo, la bebida, las drogas, la ira, la proyección, la supresión, etc. Pero no te liberan a ti del dolor. Cuando niegas el dolor emocional, todo lo que haces, o piensas, así como tus relaciones, se contaminan con él. Tú lo emites, como la energía que emana, y los demás lo recogerán subliminalmente. Si son inconscientes, pueden incluso sentirse empujados a atacarte, o hacerte daño, en alguna forma. O puedes herirlos, en una proyección inconsciente, de tu dolor. Tú atraes y manifiestas lo que corresponde, con tu estado interior. Cuando no hay salida, todavía hay un camino a través del dolor. Así que, no te apartes de él. Enfréntalo. Siéntelo plenamente. Préstale toda tu atención, al sentimiento. No a la persona, evento, o situación, que parece haberlo causado. Presta toda tu atención a lo que sientes, y abstente de clasificarlo mentalmente. Según entra en el sentimiento, permanece intensamente alerta. Al principio, puede parecer un lugar oscuro, y aterrador. Y cuando surja el impulso de alejarte de él, obsérvalo. Pero no actúes sobre él. Sigue poniendo tu atención en el dolor. Continúa sintiendo la tristeza, el miedo, el espanto, la soledad, lo que sea. Permanece alerta. Presente. Presente con todo tu ser. Mientras lo haces, estás trayendo una luz, a esta oscuridad. Es la llama de tu conciencia. La aceptación del sufrimiento, es un viaje hacia la muerte. Enfrentar el dolor profundo, permitirle ser, llevar su atención a él, es entrar en la muerte conscientemente. Cuando has sufrido esta muerte, te das cuenta de que no hay muerte, y no hay nada que temer. Solo el ego muere. Gracias. Gracias por ver el video.